Bienvenidos a Duca UCI. Hoy hablaremos de la hiperactividad simpática paroxística con el Dr. Fernández Osterna, médico intensivista del Hospital Regional Universitario de Mádiga y experto en la materia. Buenos días, Pachi. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco qué es la hiperactividad simpática paroxística. Bueno, la hiperactividad simpática paroxística es un cortejo sintomático. Hoy día podríamos probarlo bajo el parámetro de síndrome. Un cortejo sintomático que consiste en una serie de signos y de síntomas que simulan en gran medida lo que sería una descarga simpática de forma paroxística, la islomenclatura. Consiste básicamente en episodios recortados de hipertensión arterial, de taquicardia, de taquipnea, de subvención, de dilatación pupilar, de una disposición postural que es una disfunción muscular que simula una contractura o una situación de espasticidad, más bien esto segundo, y que para poderlo definir como tal, se ha descrito una escala diagnóstica que funciona con una puntuación, con un score, que fue publicado en el año 2015 en Journal of Neurotrauma, para lo cual intervino un grupo multidisciplinar de médicos neurólogos, intensivistas, rehabilitadores y neurocirujanos. Precisamente todo este cortejo sintomático, como al principio decía, simula, se parece mucho, a una descarga simpática. Y de hecho hay ensayos clínicos, uno con un número numeroso de pacientes y algún otro con pacientes aislados, donde efectivamente durante esta supuesta descarga simpática se ha observado que efectivamente las catecolaminas en sangre están muy elevadas. Muy bien, ¿y qué tipo de pacientes suele presentar este signo? Se ha descrito fundamentalmente en pacientes jóvenes tras un traumatismo gerencefálico cerebral. Si bien es verdad que también se han descrito casos, aunque menos, ante una lesión cerebral de otro origen, no traumático, vascular, isquémico, etc. en los primeros días tras la lesión. Pero básicamente, más del 80% de los que son descritos es después de un traumatismo gerencefálico. Y se ha descrito tanto en pacientes jóvenes, como digo, en la década de los 20 aproximadamente, como en la edad infantil, también en los dos. ¿Y qué tratamientos están disponibles en la actualidad para este signo? Bueno, tratamientos definitivos y comprobados no existen todavía. Si bien es verdad que los diferentes autores que han descrito casos o series han propuesto tratamientos que precisamente van encaminados a evitar la descarga simpática, la descarga de catecolaminas a nivel central, o a bloquearlas a nivel perifénico. Entonces, pues se han descrito, se han utilizado los bloqueantes, los beta bloqueantes, se han descrito con resultado favorable, aunque hay que tener en cuenta que al ser un cuadro recortado en el tiempo, aún sin tratarlo, también revierte. Entonces, es difícil definir si ha revertido a causa del tratamiento o porque sencillamente el cuadro de natural acaba revirtiendo. Se han descrito beta bloqueantes, se han descrito alfa bloqueantes, tanto a nivel central como a nivel periférico. Precisamente una droga que hoy día, un medicamento que hoy día está bastante en boga en asuntos de sedación, en UBI, como es la dexmedetomilina, fue también descrita hace bastantes años para el tratamiento de estos pacientes. Se han utilizado, son tratamientos como es, sintomáticos, se ha utilizado albaclofeno, incluso intratecal, en una serie ya antigua de crinib, un doctor francés, que lo trató en cuatro casos, en tres de ellos con éxito. Y se han descrito, por supuesto, de medicación sedante, tipo morfina o tipo benzodiafetinas, también con éxito. Vale. Pues muchísimas gracias. La verdad que es una patología difícil de diagnosticar. Gracias a vuestro consenso, en 2015 ya tenemos una cierta forma de hacerlo con más facilidad. Y bueno, esperemos que las próximas investigaciones nos vayan dejando caer cuál es su importancia y cómo podemos tratarla. Te agradezco mucho que hayas colaborado con nosotros en nuestro canal. Espero verte nuevamente en otras entregas. Y bueno, para vosotros, os dejaré la referencia del consenso en la descripción del vídeo. Espero vuestros comentarios y muchas gracias por vernos. Hasta luego. Adiós.